Hoy vamos a preparar esta deliciosa pizza sin harina. Así que comencemos hirviendo pechuga de pollo con sal, orégano y cebolla al gusto. Cuando esta esté blandita la procesan con los siguientes ingredientes. Ajo con vinagre de naranja agria, leche, un caldo de pollo, un huevo, paprika ahumada y sazón líquido picante. Pimiento rojo si es su elección. Los ingredientes para la base son opcionales, ustedes la pueden sazonar a su gusto. Y recuerda que si te interesa este tipo de contenido no olvides suscribirte, darle like y clic a la campanita. Para que Youtube te notifique cada vez que Amor Chiquito Rd suba un nuevo video. En esta parte estoy enfriendo los pepperoni, juntando la base de pechuga, agregándole la salsa para pizza o ketchup. Dos tipos de queso de su preferencia. Así de exquisita está quedando esta pizza a base de pechuga para disfrutar con toda la familia. Mmm, ¿se te antoja no? Dime de donde eres y te llevaré un pedazo. Y yo quiero un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no. Yo se lo doy entero. Oh, 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 oh. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y que Dios lo bendiga. Chao. Chao. Gracias.